Domina la pelota con una destreza que muchos amantes del fútbol quisieran imitar. Tiene 23 años y 10 de ellos lleva pateando el balón y dribleando rivales. Gracias a su habilidad, desde hace dos años, Laina Chivinos está becada en Lindsay Wilson College de Kentucky, Estados Unidos. Lo de la universidad fue como que un salto para mí. Antes había viajado a Suecia a jugar, pero fue por un equipo. Y dije, ¿por qué no aprovechar el fútbol y ir a estudiar fuera del exterior? Y pensé que los Estados Unidos es un país donde el fútbol es muy desarrollado. Que encuentras niñas desde menos de los 5 años empiezan a jugar. Los clubes son muy organizados, es muy competitivo. Es un país muy desarrollado, muy abierto. Hoy, de vacaciones en Perú, defiende los colores del equipo donde se formó, Talentus Callao. Laina anotó 4 de los 6 goles con los que se impuso el conjunto azul a Defensor Lima, el cual no pudo mover el marcador en la quinta fecha del torneo metropolitano. Bueno, la victoria es porque ya se saltó al equipo. Obviamente, si la defensa no trabajaba bien la volante, yo no había goles. Y que eso es el esfuerzo de todos mis compañeros. La verdad es que cuando yo estaba corriendo así el balón, vi que el arqueo salía. Entonces, dije, la voy a colgar. Y bueno, me salió. Este martes, Laina debe regresar a Estados Unidos para obtener sus estudios de contabilidad. Pero con la seguridad que regresará al Perú para defender nuevamente la blanquirroja con un objetivo en mente. Llegar a un mundial. Yo creo que para eso se está trabajando. Yo creo que la entrenadora es el martes tejedor y es muy buena entrenadora. Ha desarrollado mucho el fútbol femenino. Porque yo he notado, antes que viaje a Estados Unidos, hasta ahora, hay un cambio bastante. Es un buen cambio.